a ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y esclabrejillos de la tang y del canal vayan a verse el último vídeo que les he subido porque capaz continuamos aquí salvo me demore mucho con lo en outerflay que va a ser el tema principal ha salido en los noticieros y no me refiero a noticieros youtubers de internet sino en la tele bueno en periódicos y primero vemos este tuit lo más duro que verás hoy quería evitar hacer esto pero he hablado con mi madre y me preguntó qué haría jesucristo en tu lugar y yo le respondí creo que la gente merece saber la verdad pero antes recuerda seguirme para no perderte nada publicidad al mango la masacre de gemita he investigado muchas veces y he visto muchas cosas sobre youtubers y streamers pero con gemita es la primera vez que sentí descalos fríos cuanto más he ido conociendo menos quería saber me cuesta creer que alguien puede hacer así estos son sólo algunos de los implicados en la trama de infidelidades de gemita estuvo con todos súper dramática en outerflay pero le funciona lo masacre de gemito martín mila ya lo conocemos futbolista del fc andorra todos no julen lobet ruben bober si no se pronuncia así pues me dicen marc aguado aguadito hay una comida que se llama aguadito en perú como sigas investigando encuentras una alineación completa e incluyó suplentes muy triste 168 lights jajaja no el meme de que todo el equipo le dio vuelta era cierto 203 lights a ver si por estar puede estar con quien quiera como si se quiere liar con toda andorra pero sin engañar que está feo eso ahora comprendo porque la andorra va a descender de nuevo los han son sacado demasiado y más comentarios de la peña no en resumen se pasó por el chochete a media plantilla del fútbol andorrano con gemita es la primera vez que sentí escalofríos es como los programas que decían que britney spears tapándose era lo más turbio que habían visto en los famosos bueno más comentarios de la peña citados cero dudas en esta información ya hemos visto estas últimas semanas como el resto de canales de salseo van a remolque e incluso dalas hizo un vídeo anunciando una cosa que en auto play ya había expuesto en exclusiva dos días antes supongo que se está refiriendo a las fotos del estadio en el que se encuentra gemita luego pone esto de la tertulia ya saben la de ayer tommy aquí auto play es el mimiendo tío sure más joven y ven tartaja se llevan bien pues no porque tienes a nautar en el nombre al igual que nautar porque soy una persona enferma le hice pensé que era su prima o algo así jajaja porque eres yo son novios son novios nada no son novios ni se conocerán es a las 12 pero he puesto media hora antes para que la gente tenga tiempo de prepararse la cena sigo con la campaña en auto play para la tertulia un día me la aceptan por no aguantarme más y aquí aparece princesita y le dice oye yo tengo una duda en auto play es la misma persona que en auto play ando perdida no es una katie vipi de dalas que se retroalimenta para tener contenido infinito no tengo dudas no en auto eres un fan de auto play que le copió el nombre y se abrió canal en youtube no no es la misma persona pero sólo por el mame decimos que si es la misma si es la misma persona es como yo casi katie vipi y es la princesita de sea aquí tiene bueno estas cosas que pasan no pusieron muy joven a sure en esa imagen tú eres la invitada porque tomista blanco está más clarita la verdadera tertulia a sus monstruos favoritos pues ya aquí nos comparte esto bombazo de hoy sábado el diario el mundo me entrevista como cuenta de salseo número 1 en españa para tratar las nuevas tendencias del salseo esta es una auténtica locura para la edición impresa y la digital el mundo aquí indica de la fecha ya vamos a agarrar se llega a ver que no se llega a ver bien no cerramos mejor ahora un play y gemita los nuevos famosos del nuevo sálvame que nace en youtube aquí lo vamos a ver mejorcito ya la industria del cotilleo abre un nicho en los gamers las matrimoniadas virales acumulan cientos de miles de comentarios y los protagonistas mientras dan explicaciones de cuernos ganan dinero como toda la vida se acabó el misterio por juan diego madueño y lo diga lograr unir comunidades masivas de gente por ejemplo en youtube el youtuber da la review es uno de los personajes más odiados de internet y eso une a la gente a veces por una buena causa y otras no quiere decir que el salseo puede ser divertido pero en las manos equivocadas puede convertirse en un arma de odio y acoso el desencuentro si soy sincera vende más que el amor aquí se llora la verdad bueno de verdad la salvimificación de la industria gamer va posicionando a sus protagonistas de poco a poco en los platos clásicos de hechos sálvame ya hizo un intento de acercamiento con nosotros añaden outer play quiso modernizarse la diferencia con sálvame es que allí había un show guionizado y aquí la gente es mucho más real con historias reales personas que lloran ríen sufren aman y odian hoy que esto me recuerda a las palabras de shaka no esa parte en la que dice comparado con eso la vida del hombre es tan efímero como un abrir y cerrar de ojos en ese instante un hombre nace en ese corto instante un hombre nace crece ríe llora sufre se regocija lamenta odia y llama a otros más o menos no quiso modernizarse la diferencia con sálvame es que allí había un show guionizado y aquí la gente es mucho más real no con estrellas reales personas que lloran ríen sufren y odian de ahí que el salseo en youtube tenga este crecimiento tan exponencial vamos a ver aquí nauter play tiene 55 mil 700 seguidores en twitter y más de 200 mil likes en tiktok tiene tiktok junto a los tertulianos como javier de hoyos este comenta sanción mexicana no congregan a una comunidad cada vez mayor de consumidores de sálvame gamer hay de todo y hay mucha hipocresía nadie consume es el seo pero las cifras están ahí parece que sea un contenido restringido y prohibido nadie quiere admitir que lo ven pero lo ven y se consume mucho analizan alter play ahora bien siempre están los fans de los creadores que digas lo que digas van a defender a su youtuber favorito es inevitable quien habrá escrito esto miren que yo he buscado la info pero no la he encontrado pero sí que se ve que es del día de hoy pero no sé si es real la verdad les voy a ser sincero no sé si es real se ve un sevillano muy cani al que esto le va a arder mucho no le enseñe la javi felicidades pero qué injusticia yo fui el primero con esta información y nadie me entrevistó me han robado hay link para leer la nota flea para leer con el cafecito de hoy ahora dile al surra que haga lo mismo sin llorar o poner una excusa a esa foto de abro con gema le podemos poner de título el beso de juegas por favor y gracias yo pienso que se confundieron con autor play ni el náuter original bien ahí estás en tu prime ahora un alter play pasó a ser el alter ego de náuter play qué buena noticia que bien verte ahora también en otros medios increíble que se crean esto más pendejo los seguidores de estos tipos de streamers grande presi lo dice orgulloso hostia ahora si eres la más grande que ya sales en la prensa normal y todo estás en tu prime fava máxima grande náuter play te habrán pagado no eres el padre de los chismes felicitaciones la madre en tal caso hay alancito no se sabe si es hombre o mujer bueno que javi oliveira no se entere un novelón de proporciones un cook internacional y la cuenta número uno en zarceo jajaja se de alguien que debe estar rabiando en cuatro patas su nombre empieza con ja y termina con injertos de pelo el perro de dalas debe estar rumiando su envidia ser unidades de gamer hay en los streamers de hecho el propio título lleva la contraria a la frase que le sigue streamers igual gamers más bueno vamos a ver de una pinche vez los comentarios del deluxito si esto ya vimos un clip no dice nada eso sucede en el minuto 10 con 27 cierto el clip ya lo hemos visto me refiero al último vídeo que les he subido de tío sure contra el deluxito qué buena tertulia no calla mongolo que da cólera a tu nivel de raciocinio tus fans y son tan igual que el de la se ve que los has educado mal etiquetando sur ya esto sí que lo vimos yo no digo que sean íntegras hablando de dalas sino que se hable de dar las en gran proporción algo que es completamente cierto vale entonces yo que soy hater de dalas voy a un pocas y me preguntan qué tal te cae dalas yo digo mal y sigo hablando de otros temas eso es que el tema principal es dalas si te lo preguntan más de 80 veces sí y él comienza a compartir capturas minuto 10 con 22 un vídeo de dalas tienes para un documental después estos y dalas versus dalas esto es lo que hemos escuchado con nauter su peor enemigo es dalas que viene del mismo clic o sea del 22 al 29 son 7 segundos nada más así y ahí vamos a ver si es que se ve más otra vez ya me pone esto nada más son tres horas como entenderás de dar las tendrán que hablar pero obviamente no es monotema como quieres dar a entender tú son casi 100 menciones divididas a las dos horas literalmente lo mencionan cada 10 minutos a ver final si yo pensé que nada alternos iba a ser el auron truco viste el debate con dalas y nunca iba a aparecer ni un día 0 con 53 vaya bomba de humo él me le he pensado mucho pero aquí estamos cuidado que aquí estamos a ver qué sale que te impulsó a venir que no está al final porque claro tú eres un tío muy pero prosigua no prosigua es una simple mención aquí de cusco y cusco no son la persona más lista del mundo eso lo sabemos no totalmente en el under 14 con 59 el juicio contra dalas lo tenía ganado por la vía civil al menos sabe lo que te digo pero es una mención y a partir de ahí puede que haya poca porque la chica no se pronunció tal cual ahora va y dicen es que supuestamente había denunciado yo no cuando llegué el momento 3 estrellas de otro no es 14 con 59 por allá igual a mí me pareció cine cuando aparece el abogado de él y te dice lo de lo de dalas no constituye una estafa porque él no mintió diciendo que te podías hacer rico te vendió una moneda ver yo vi ciertos tweets por ahí después te dice él no manipuló el precio comprando y vendiendo comprando sería honesto si dijera cuánto tiempo han hablado de alas que has hecho lo peor del mundo sabes o sea que ni has de dar cabrón eso no da el brazo a torcer con dalas el cabrón en una todos los bien o los demás que dicen de dalas 40 con 59 41 con 5 con 5 es que yo claro lo bueno de él era antes de verlo todo este último año ahora vamos a ver si sigue encontrando pues no y no son 80 veces como él dice uy que está compartiendo más acá después pasa a la hora que hace dalas y aún así lo van que es decir o están está tan yo que absorbida una vez se los dejó ya no voy a estar leyendo ya de él de la hora con 4 pasa la hora con 37 ahora con 46 2 con 19 de la hora con 46 pasa 2 19 como media hora después de los chistos de luchito ya hiciste el cardio de hoy si él va a intentar probar que eso significa que van a estar hablando de alas todo el tiempo en tal caso es una mención al momento ya disculpen una interrupción pasamos con estos son casi 100 menciones divididas en dos horas literalmente lo mencionan cada 10 minutos no es tanto así de porque hemos visto de media hora en media hora también dices que en las tertulias anteriores hubo más de 50 mil te dice que tuvieron menos y que la única donde llegó a 50 mil fue la primera con de los no las anteriores como estás diciendo sino solo una y respondes lo acabas de admitir que es normal además de 50 mil es anterior a la de ahora jajaja no sabes leer la única no las anteriores singular no plural ahora space te voy a jubilar de internet y esto es otra cosa pedazo de retrasado que ha sacado un clip de 6 segundos minuto a la tertulia completa y señala los fragmentos donde se menciona lord basura luego súmalos y compara con el resto los pambisitos enfermos son increíbles comparte lo mismo creo que ya no hay más nuestros ya son otros temas bueno lo dejamos aquí es me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios